Vale, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro nuevo videíto y en el caso de hoy traemos videíto después de un mes y medio, unos mes y medio, dos meses más o menos. Estamos otra vez por aquí, me apetece jugar, la verdad llevo unos cuantos días jugando al juego y tal, y retomando un poco las ganas de jugar. Ahora vamos a estar hablando un poco de cuáles han sido los motivos, ¿no? Porque obviamente el juego sigue siendo el mismo, ¿no? Pero sí que han cambiado ciertas cosas que yo creo que lo han hecho, digamos, en el buen camino, la verdad, o sea, como por ejemplo básicamente uno de los principales problemas de este juego eran los diamantes. Aquí vemos que tengo 18.000 diamantes, ¿vale? Y ahora voy a enseñar no solo lo que tengo, sino lo que me he podido comprar, ¿no? En estos 4 o 5 días que creo que llevo jugando al juego, básicamente me he podido pillar al que estaremos jugando hoy siempre que se pueda, que básicamente es Fujima, ¿vale? Me he pillado a Fujima Bang, personaje muy muy guapo, la verdad, o sea, lo tengo nada más que 19%, me he subido dos habilidades, si mal no recuerdo, os lo voy a enseñar un poco. Básicamente han sido estas dos de crossover, creo que esta rama, bueno, sí que haré una guía de Fujima y tal, ahora que me apetece otra vez subir el video, no sé hasta cuándo, pero bueno, ahora mismo habré que tener ganas. Si os apetece y tal, pues ponédmelo en los comentarios y tal, y sobre todo si veo que este video tiene mucho apoyo, si veo que tiene unos 40 likes, o sea, es una locura, la verdad, porque lleva mucho tiempo. Pero yo creo que lo merece, ¿no? Yo creo que la canción lo merece, mucha gente que ha estado esperando que suba el video y tal, y yo creo que me motivaría bastante, ¿no? Si este video llegamos a 40, o sea, veré que todavía hay gente que le gusta mucho este juego y que quiere que traiga contenido, ¿no? Así que bueno, lo dicho, depende de vosotros, o sea, yo obviamente estoy jugando a trabajar el juego, tengo unos 4 o 5 días jugando, y la verdad es que el juego está bien, y el problema que yo creo que, uno de los problemas, ¿vale? Porque tiene muchos problemas, luego ya los comenté en su momento, eran los diamantes, yo creo que ahora mismo los diamantes, con los exámenes estos de Land Down, que bueno, también tenéis video, en el canal de cómo se hacen estos exámenes, en qué consiste en el DC, ahora la recompensa es creo que el triple de lo que era en su momento, y duran dos semanas, o sea, es una locura, podéis conseguir una cantidad cercana, más de 4.000 diamantes al día, durante dos semanas, es una locura, o sea, es una locura, y he podido conseguir tantos diamantes como para comprarme a Fujima desde cero, ¿vale? Yo, en el log, básicamente, no tenía, no tenía, bueno, no tenía nada de suerte aquí, o sea, no tenía número, o sea, no tenía cantidad, ha sido desde cero, y me lo he podido comprar entero, me he podido comprar 20 tarajetas suyas, o sea, y aún así, ya estáis viendo aquí arriba que tengo 18.000 diamantes, la verdad que eso es una de las cosas que han mejorado en ese sentido, ¿no? Ahora no está empezado a conseguir diamantes, así que la verdad que un poco, coñazo, o sea, diariamente el examen este, pero bueno, ya estáis viendo que merece la pena, ¿no? 20.18.000 diamantes, no me preocupo tanto por ese problema, ¿no? Porque normalmente no llegaba, cada semana no llegaban siquiera los diamantes, ¿no? Para conseguirte 10 tarjetas, con lo cual, yo creo que en ese sentido, una de las cosas que están solucionadas, deberían solucionar más cosas, pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Así que vamos a estar jugando, si puedo, vamos a estar jugando Fujima, ¿vale? Estoy en Superstrials 2, he subido como, no sé si he subido como 3 o 4 rangos en estos 3 días por ahí, vamos a ver cómo se nos da, y ya os digo, vamos a traer un par de ranques, ¿vale? No puedo jugar más, esta vez os traeré 2, si ya os digo, si veo que este vídeo lo apetáis a 40 likes, os traeré más vídeos, ¿vale? Así me motivaréis un poquito, voy a decir que hay mucha gente que me ha echado de menos, yo también, 8 me ha echado de menos a vosotros, ¿ve gente? Al fin y al cabo subo vídeos a YouTube, básicamente por vosotros, porque yo no gano nada de esto, ya lo he dicho mil veces, todo el contenido que están ahí de aquí, creo que soy el YouTube streamer que más contenido he hecho de este juego, si juntamos Twitch y YouTube, y la verdad que básicamente lo hago por vosotros, no, obviamente, no lo hago por otra cosa, si ganara dinero, pues bueno, todavía, pero bueno, lo hago básicamente por vosotros y por lo bien que exportáis. Pues nada, lo dicho, ya os digo, si llegamos a 40 likes en 3 o 4 días, yo me comprometo a seguir subiendo vídeos de este juego, básicamente, ¿no? Si todavía hay gente que le gusta este juego y todavía hay gente que quiere verlo, ¿no? Sé que mucha gente se ha suscrito y tal, incluso cuando no he subido nada, ¿no? Eso ya depende de vosotros, ¿vale? Así que, en cuanto encuentre, volvemos, a ver cómo se nos da la resque. Vaya a encontrar el primer partido, ya os digo que estaremos jugando dos partiditos, ¿vale? Este vídeo, porque también he estado un poco hablando al principio, comentando un poco las cosas y tal, obviamente, yo sigo jugando otros juegos y tal, y, bueno, pues sigo vivo, ¿no? Pero, pero bueno, no he traído vídeos porque ya os digo, sé que el contenido que os gusta y que queréis, pues básicamente, eres de este juego, ¿no? Con lo cual, pues, si os traigo contenido, os traigo este juego. Vamos a pillar la cancha de esta mismo, ¿vale? Takasai y Rukawa. Básicamente, con Fujima yo llevo esta runa, a ver si la puedo enseñar. Aquí están. Llevo centro, control, robo, las típicas de Fujima, ¿no? De hecho, son las mismas, prácticamente. Y llevo alguna que otra de romper, romper todavía y tirar. Porque, eh, Fujima 90, este Fujima, se lleva con, con, eh, con energía, ¿no? Próximamente, bueno, no energía, pero por lo menos las runas grandes sí se llevan de energía. Porque obtienen las mejoras, ¿no? Lo importante de este Fujima, prácticamente, es pillar cuanto antes las mejoras, ¿no? Eh, básicamente sería algo así como, no sé si Akagi, Aban, era algo así también. O, que no me acuerdo ahora mismo qué personaje había también, que tenías que pillar las mejoras cuanto antes. Pero bueno, básicamente necesitáis energía, ¿no? Para desbloquear esas mejoras. Pero claro, para eso tenéis que tenerlo muy subido este personaje. Porque si no, os mejoráis la testa y tampoco os sirven de mucho, ¿no? Vamos a tener un Fukuda que se harta por el balón. No me inspira mucha confianza, la verdad que obviamente en este elo, pues, es lo que toca. Tampoco hay mucho nivel, sinceramente, por lo que he jugado y tal. Vamos a pasar un poquito más el rebote, sí que habrá que traer a Fukuda y Takashaku. A ver si eso sirve de arco. Aquí taponamos. Pasamos aquí el buen crossover, se lo ha dado a Fukuda. Vale, me sirve. Mala suerte, la verdad, ese tiro. Ha estado bien. Aquí hacemos este tiro guapísimo. Este personaje está brutal. A mí me ha encantado, la verdad. Me parece un personaje muy, muy divertido, muy estético. Muy bueno también, obviamente. Pese a que no lo tengo prácticamente subido apenas. Muy, muy bueno, la verdad. Y me ha gustado mucho el personaje, la verdad. Y lo uso un montón. Vale, aquí rompemos tobillos, tiramos y adentro. Está guapísimo. O sea, para la gente que le gusta la NBA, es el personaje más parecido a Allen Iverson que ha salido. O sea, literalmente es el personaje más parecido. Tiene el crossover, básicamente, el crossover de Allen Iverson, el famoso. Y ya estáis viendo que estamos dominando bastante el partido, ¿no? Es un personaje que no estamos prácticamente subidos. Igual es muy bueno tapon. Acá, acá, aquí. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Hacemos lo mismo. O sea, no piensas. Esa animación de verdad que es de mis animaciones favoritas del juego. Eso, básicamente. Se usa al cancelar, o sea, digamos que amagas que va a ser crossover. Y en vez de hacer crossover, lo que hace es, básicamente, pues, va para el otro lado, ¿no? Entonces tienen que elegir si defender a un lado o defender a otro. Porque ya estáis viendo los pasos que rompemos tobillos. Luego, la distancia que gana después de romper tobillos. Está un buen piso en este personaje. Diría que, a ver, es muy difícil decir esto, ¿no? Pero es de mis personajes favoritos, la verdad. Que es fijao como amago que voy para la derecha y salgo para la izquierda. Y Rukawa se queda loco. Rukawa no sé ni por dónde le iba a salir. Y muchas veces, incluso, aunque lo adivinen, básicamente... No llega, ¿vale? Aunque lo adivinen mucho, o no llega, o incluso le rompo el tobillo, ¿no? Y acabo tirando solo. Un personaje que mola mucho. Un personaje muy, muy parecido a Rukawa normal. Parece que Taka Stago se ha rayado ya. Aquí, básicamente, no sé si mejorar la ulti sirve de algo. Pero, bueno, ahí estáis viendo la cantidad de destas que hay. Vamos a mejorar el crossover. La verdad que no sé si sirve de algo. Sinceramente, sin tener la ulti subida. En plan, yo no tengo el personaje subido todavía. Llevo un poquísimo de personaje. Tengo subida todas habilidades nada más. Pero... No sé si sirve, la verdad. La mejora. Por eso la subo un poco random, la verdad. No subo ningún área específica. Y este tiro también está guapísimo. Es que tiene un recibe y tira que está brutal. Tiene un recibe y tira que suelta el balón en el aire. Aparece de la nada. Y la mete como Ailer Iverson. ¿Vale? Esa habilidad es de Ailer Iverson. Para la gente, vuelvo a repetir, que le gusta la NBA. Está muy guapa. Aquí, a ver, te tiramos abierto. Lo que no sé es porque tira con la mano derecha. Si es zurdo. Es raro. Porque muchas veces tira con la zurda en las animaciones. Pero luego en el tiro estático, tira con la derecha. Cuando Fujima siempre es zurdo. No sé, es un poco raro, la verdad. No sé si es un fallo. ¿Lo han hecho aposta o qué? Pero bueno. En fin. Ya estáis viendo que es un personaje que es para dominar, básicamente. O sea, un personaje para meter muchos puntos, para, no sé, para generarse muchos espacios. Es un anotador, ¿vale? Es una especie de sendo aban. No es un base. No es un organizador. No tiene nada para organizar. ¿Tedrá? Es un personaje súper core. De hecho, es más alero que base, seguramente. Con el recibe y tira y tal. No tiene nada. Por ejemplo, la diferencia es el Fujima normal. Que sí que tiene... Esas habilidades para... Y es que aquí tiráis... Uh, no se han entrado, pero bueno. No pasa nada. Uy, aquí me... Bueno, me he quedado un poco corto. Pero ya estáis viendo que está brutal. Y luego cuando subís todas las habilidades, ¿vale? Porque si reunís bastante energía y tal, podéis subir todas las habilidades. Son cinco total. Y el personaje se vuelve, Dios. Porque básicamente tenéis cinco mejoras, ¿no? Entonces todas las habilidades vuestras son mucho mejor, ¿no? Y cuando subís los talentos y tal, pues mejor todavía, ¿no? Que fijaos el crossover. Lo rápido que lo hace. Cuántos todavía rompe. O sea, está muy, muy guapo. Me parece un Rukawa normal. Pero bien hecho, ¿vale? Muy, muy bien hecho. En plan... Me refiero al tipo de personaje de uno para uno. Intentar romper. También tiene un buen robo, la verdad. Así que la verdad es que aquí no estoy robando nada. Pero normalmente suelo tener muchos robos, sinceramente. Ya estáis viendo arriba las runas con las que lo llevo. Ahora mismo son un poco improvisadas. No sé si son las mejoras, pero... Bueno, he estado bastante bien. A mí la de Inquebrantable me gusta mucho. Porque yo creo que con este personaje básicamente intentarse en el uno contra uno. Fijaos aquí el robo que hemos hecho. Abrimos espacio y tiramos. Y entro. Está muy mejor personaje, la verdad. O sea, es de los personajes que es más divertido, me parece. Y luego obviamente ya estáis viendo que roba, roba un montón. Lo mismo, crossover. Y tiramos. El crossover es básicamente la misma mecánica que el Rukawa Pan, por ejemplo. O sea, eso por ejemplo que está haciendo el Rukawa, es la misma mecánica. O sea, tiene. Puede irte todo lo lejos que quieras y cuando te dé la gana, básicamente lo cancela. Y luego también la bandejita esta, que obviamente si el pivot sale o lo que sea, pues... Es muy buena también la bandejita. Bueno, la bandeja bastante rápida. Recorre bastante distancia. Y ya estáis viendo que nos amagamos, que vamos para la derecha. Salimos para la otra. Que este es uno de los talentos que tengo subido. Creo que es el segundo talento de la rama de dribbling. Y ya estáis viendo que está brutal. Luego fijaos los robos que haces ahí también. O sea, está muy guapo el perdonamiento. La verdad que me ha encantado, sinceramente. O sea, me ha encantado todo el set de habilidades que tiene. ¿No ves? Aquí ya subimos la última habilidad. Y ya tenemos todas las mejoras. Y aquí ya somos dioses. Básicamente, si tuviéramos el personaje subido, ¿vale? Porque yo no tengo la rama de la ulti subida. Pero ya estáis viendo que tenemos las 5 mejoras. Ahí lo pone Soyo Ace. Las del Soyo. Nivel 5. Y ya básicamente tenemos la mejora en bandeja. En velocidad. En recibe y tira. En el crossover. En la velocidad, creo que lo he dicho. El robo. Y sería las 5 mejoras, ¿no? Muy, muy guapo el personaje. Ya estáis viendo que hemos dominado 24 puntos. Hemos hecho también algún robo. Hemos hecho algún tapón. Está guapísimo el personaje, la verdad. O sea, también me ha motivado mucho jugar a este personaje. Y para volver a subir un poco de contenido. Fíjate. Más del 99,99% de los Fujimas, ¿no? Claro, del mismo rango. Obviamente, Super Estrellas nos hacen estos partidos, claro. Pero ya estáis viendo todo lo que hemos hecho. Básicamente, el partido no habla mucho solo. Gigi y los compañeros. Es un personaje que jugando solo se basta, la verdad. Sobre todo cuando lo tengáis mucho más subido. O sea, tiene un montón de animaciones y un montón de combinaciones que podéis hacer. Y mola muchísimo el personaje. La verdad. O sea, estoy deseando subirlo y tal. Y me motiva bastante a jugar. Así que lo dicho, lo recuerdo. Si este vídeo llega a 40 likes, traeré bastante más que un vídeo, ¿vale? O sea, tengo también cositas para pensar. Y quiero ver también que básicamente lo online no es para otra cosa. Que vea que hay mucho apoyo, ¿no? Que hay mucha gente que todavía, pese a que llevo mucho tiempo sin jugar, quiere vídeos de este juego, le apetece. Bueno, si vosotros cumplís, yo cumplo. Ya sabéis que siempre que lo digo, yo cumplo. Así que ya eso depende de vosotros. El siguiente partido, cuando encuentre, volvemos. Vale, ya estamos por aquí en el segundo partidito del día de hoy. Vamos a ver cómo nos va, básicamente. Estamos hablando con Jesús Gutiérrez y Hachirroku. Vale. Hachirroku creo que era el Rukawa de antes, si mal no estoy. Creo que no tienen pibos. Ah, pues sí, mira, tienen pibos. Me alegra. Me alegra verlo, la verdad. Bueno, ojalá podáis preguntar qué queréis que juguemos, la verdad. ¿Eres Kilua? Pues sí, soy Kilua, Jesús Gutiérrez, compañero. Eso parece. Vamos a poner... Eso parece. Eso parece. He venido al vídeo, la verdad. Rukawa, Hanagata... ¿Vamos a un poquito de Sendo o qué? Venga, vamos a un poquito de Sendo, gente. Vamos a un poquito de Sendo porque... Bueno, porque ha cambiado un poco, ¿no? Y por no jugar los dos partidos Fujima. La verdad que Fujima es lo que más estoy jugando últimamente. Soy fan grande. Mucha vez, qué grande, tú. Bueno, vamos a ver cómo sale este partido. Vamos a un poquito de Sendo porque también el otro personaje que subí, ¿vale? Básicamente por eso. También para que veáis un poco... No quiero hacer los dos partidos del mío personaje. Quiero también tener un poquito de variedad. Vamos a un poquito de Sendo. Tengo la extender de Sendo, obviamente. Lo subí bastante. Dentro de cada vez lo subí bastante. No tanto, tanto, la verdad. Porque, no sé. Sendo creo que es un personaje muy complicado, la verdad, el extender. Para lo que realmente te aporta. Sinceramente, ¿no? Creo que tiene muy buenas mejoras. Como, por ejemplo, la velocidad. La defensa y tal. Creo que todo eso mejora un montón. Pero creo que los combos y tal. A mí, por ejemplo, me resulta un poco difícil. Damos un momentito, ¿vale? Ahora vengo. Que tengo que ajustar el mando. Vale, ya estamos otra vez por aquí. Tenía que haber gustado una cosita. Vale, no pasa nada. Pillar el balón. Bueno. Ay, a ver si puedo pillar el balón. Ahí está. Lo pillamos. Se lo pasamos. A ver si me acuerdo un poco cómo se va haciendo. Yo mucho tiempo se va haciendo, la verdad. Prácticamente antes del parón. Es que prácticamente solo he jugado... Bueno, un triple. No entra. Solamente he jugado... Fuyima prácticamente. Y poco más, la verdad. Pero bueno. Más o menos lo tengo bastante mecanizado. Y la verdad que no se me suele olvidar. Él lo hemos dado solo al compañero. Bueno, tiramos aquí. No quiere tirar. Está tímido. Creo que está un poco tímido, la verdad. No sé. Cuando juegan conmigo se pone un poco tímido y tal. Y tal. Pero bueno, que no pasa nada. Podéis tirar sin miedo. Obviamente, ¿no? Yo no muerdo a nadie, gente. Yo soy la más buena gente del mundo. Y básicamente... Diblamos. Tiramos abierto. Y adentramos. Gente, siendo lo tenemos mecanizado. Aunque lleve un mes prácticamente sin hueco, ¿no? Literalmente lo tenemos más que mecanizado, ¿no? Aquí, básicamente. Interferimos. Ahí. El rebote lo pilla a él. No pasa nada. Interferimos otra vez. Vale. Buena. Me va a ir su. Bueno, un tiro decente con Misui. Ay, no hemos llegado. Vale. Va a ser un pasito para acá. Interferimos. Y la mete. Bueno, está bien. Vamos. Ha tirado mucho de interferir. Al final que vamos tarde o temprano me va a meter. Vamos a cambiar a la forma base. Rompemos. Y tiramos abierto. La verdad. Para adentro, ¿no? Un poquito de gameplay. Deciendo. Sí que verá que, por ejemplo, aquí veis que tenemos la habilidad esta que corremos más. Es muy útil, la verdad. Ay, me creo que iba a acertar el primero y yo iba a acertar el segundo. Y la verdad que tiene mucho mejor acento. Sí que verá que los combos y tal, yo creo que incluso para mí, que prácticamente ya estáis viendo que tengo memorizados los combos y tal, aún así es muy complicado, la verdad. O sea, lo estuve probando y tal y es una locura. Sinceramente, los combos. Muy bien, Jesús. Grande Jesús. Espero que me ponga un comentario por aquí y deje un like a gente si ve el vídeo, porque dice que SkyFan. Imagino que verá los vídeos, ¿no? Y a la vez se alegra de que vuelva... Ay, que no llego. A subir contenido, ¿no? Ahora hay que tener cuidadito con Kogure. Al fin y al cabo yo creo que para Jesús la prioridad tiene que hacer el defender Kogure, porque básicamente ahora mismo es lo único que nos puede dar problemas. Pasa nada, buena. Estiramos aquí, nos da todo el espacio, para adentro. Y bueno, ya estáis viendo un poquito... Bueno, me sigo abordando más o menos. La verdad que al fin y al cabo es... Memoria... No sé si se llama memoria muscular, creo que es, ¿no? Ya estáis viendo que prácticamente los combos, pues... Los tenemos memorizados, ¿no? Aunque ya es un mes sin jugar. La verdad que simplemente mis manos... O sea, si vierais el mando, básicamente mis manos actúan solas, la verdad. Aquí los chocamos. Vamos a pasar a hacer la E-Sub. Si se busca un poquito por vídeo... Ay, no pasa nada. Vamos a pasar por aquí. Vale, buena ondeguita. Tenemos una ulti ya. Ya mismo deberíamos tirar ulti. Aquí lo he parado un poquito. Tenemos también estabilidad, ¿veis? Que corremos como Ikigami. ¿Lo veis? Está guapo, ¿eh? Se haciéndose y convierte en Ikigami. Te mola un montón, la verdad. Creo que nos mejora la defensa, si mal no estoy, la verdad. Mejoraba la defensa. Vale, buen tiro y adentro. Grande, Jesús. Vamos a poner un corazón a Jesús. Que es un grande. Vale. Aquí va para acá. Ayudamos un poquito. Y la pasamos. Ahí está Jesús. Grande. Adentro, vamos. Jesús está disfrutando. Está disfrutando del partido. Vale, a ver qué hace. Tirará, no tirará. Vale. Ahí. Ahí no llegó. Ahí. He cambiado de tapón, pero no me ha dado tiempo. Tengo también a Daur, tío. O sea, no la estoy usando porque yo que sé tampoco, ¿no? El partido tampoco hace falta. Mola más un poquito de freestyle. Eh, lo que no me acuerdo es qué habilidad tenía. Ah, vale. Ya me acuerdo, sí. Se me había olvidado. Uy, te imaginas que tapón esto. Se me había olvidado la habilidad que también tenía a mejorar. A ver si la puedo hacer ahora. Dame un momentito. Ay, creo que no he podido. Creo que tenía que romper a alguien, ¿no? O anotar. Que no me acuerdo, gente. O sea, llevo un mes igual a este personaje. Creo que... Ay, no he llegado. Creo que tenía que romper a alguien con la otra habilidad. Sinceramente. A ver. Sí, creo que sí. Creo que tengo que romper a alguien con la ulti, ¿no? Pero no lo he roto a nadie. Tampoco me ha cortado. Pero a veces está viendo que Sendo también está muy guapo. O sea, Sendo también está muy guapo. Lo que pasa es que sí, que creo que es un personaje muy complicado de jugar. La verdad que... Incluso yo, que este personaje me lo sé prácticamente de memoria. Aún así, muchas veces es complicado para mí. A ver si puedo aquí romper al compañero. Y anotámoslo. Bien. Ahora desbloqueamos el otro dribbling de Sendo, que está muy guapo. No sé si lo voy a poder hacer, la verdad. A ver si... Pumplía el balón. Ay. A ver si me da el balón. Y bueno, ha tirado bien. Está bien. Ahí. Aquí también, mira. Fijaos, ¿eh? Uy. Mola mucho, la verdad. Este dribbling mola muchísimo. O sea, literalmente se teletransporta y tal. O sea, da un giro completo. Esa habilidad básicamente se desbloquea cuando rompemos a alguien con la ulti de la forma alero. Como hemos hecho antes. Desbloqueamos esta habilidad, ¿no? Como sería un Fukuda, ¿no? Por ejemplo, que desbloquea también habilidades rompiendo al rival. Y bueno, pues la verdad que dos partidos, dos victorias. Dos palillas, la verdad. Un grande Jesús. Espero que vea este vídeo y le guste. Que me ponga cosita bonita por los comentarios. Un grande. Seguramente estará viendo el vídeo, imagino, ¿no? Si me ha hecho el campfire, imagino que lo verá. Pasamos el MVP. Grande Jesús. Le damos una manita arriba. Y al sendo, obvio, al sendo al jaragato también. Y, pues bueno. Segundo partido, segunda victoria. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque no me da tiempo un tercero de la tarde también. Y, ya os digo. Si este vídeo llega a 40 likes. Que creo que nunca ha llegado a 40 likes. Lo siento de su, pero ahora mismo no puedo ver contigo. Estoy despidiendo el vídeo. Y me voy a retirar ya mismo. Si este vídeo llega a 40 likes, ¿tá? Traeremos más vídeos. Traeremos más rankings. Y traeremos más cocina, ¿no? Así que esto ya depende de vosotros. Ahí os lo dejo. Bueno, gente. Esto es todo por mi parte. Espero que os guste el vídeo. Si es así, ya sabéis. Dadle a like. Que tenemos que llegar a los 40. Y ponerme cosas bonitas por los comentarios, ¿no? Que siempre sabéis que me gustan verlas. Y me motiva un poco a seguir trayendo contenido. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Cuidarse. Hasta ahora.